La Procuraduría Federal del Consumidor, trabajando ya casi en esta temporada decembrina para finalizar el año, lo que no se veía hace mucho tiempo, están llevando a cabo verificaciones algunas gasolineras de la zona, tal motivo en la que se encuentra en la calle Altamira, conocida como la Servicios Unidos S.A., pues fue clausurada esta gasolina debido a que les encontraron algunas anomalías, por lo que la Procuraduría que está trabajando en esta finalizar, ya lo que es el año, la Profeco, pues sanciona esta gasolinera que se encuentra ubicada en la calle Altamira, por tal motivo, no dará servicio para finalizar el año. Situación que algunas gasolineras tendrán que ponerse en regla para no ser objeto de sanciones, aunque habíamos visto que desde hace mucho tiempo la Procuraduría Federal del Consumidor, pues no trabajaba en estas áreas, en estas zonas, pues ahora lo están haciendo y están llevando a cabo verificaciones y sancionando aquellas gasolineras que estén en mal, o que no tengan su documentación en regla, o que no estén dando el litro por litro. Para Zona 10 informó Francisco López, un reportero.